Esta canción se llama Tu Historia, como nosotros. Es una canción se llama Tu Historia, como nosotros. Y no me acerco, yo soy delante, pero no me acerco, yo soy delante. Oye, tú eres mi amor, yo estoy en este momento, yo estoy en este momento, y hoy en la luz. ¿Ahora sí? ¿Qué hay? ¿Tú? La Hora. La Hora, la Hora, la Hora. La Hora. La Hora, la Hora. La Hora, la Hora. La Hora. La Hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!